hey hola a todos mi nombre es ramón tellería y esto es canopola juegos y tutoriales en esta ocasión les traigo este vídeo tutorial sobre el juego llamado pinga poker de la empresa pinga con z como usted acaba de escuchar este es un juego de poker de cartas tipo poker que es bien conocido a nivel mundial hay muchas versiones sobre este juego por ejemplo esta es la holden tesas entienden pero hay un montón de versiones de juegos de poker bien como como hago casi siempre en los vídeos tutoriales les voy a enseñar desde la parte superior izquierda hasta la parte superior derecha y luego me voy a centrar en el aspecto que está en el medio aquí en la parte superior izquierda esta lo que es el perfil del jugador en este caso mi perfil al inicio de la aplicación el juego le va a dar opciones para usted jugarlo como invitado para usted entrar con su cuenta de pinga poker o con su cuenta de facebook en este caso yo la tengo vinculada con mi cuenta de facebook bien aquí está por ejemplo los datos de mis datos sobre el juego aquí está el nivel en que estoy nivel 4 aquí están los potenciadores que se utilizan para diferentes tipos de cosas del juego aquí está el modo liga que es como un modo de clasificatoria y yo estoy en modo principiante 20 el medio profesional maestro y así va subiendo aquí están las estadísticas de lo que he jugado no jugado tanto en esta aplicación pero ahí vamos aquí está la personalización usted puede utilizar estas y en la medida que se vayan desbloqueando puede utilizar la que estén disponibles bien aquí están lo que son los retos este botón que usted vio ahí vamos a recoger esto los retos que el juego le ponga a medida que usted vaya completando el reto ellos le van a dar un premio como lo indica aquí en esta parte esto que está aquí es la leyenda por ejemplo te indica que qué significan cada símbolo de estos aquí te dice al lado qué significa por ejemplo este de la bolsa azul aquí te dice que son reflexiones sólo para jugadores que quieren hacerse de oro por eso te dice aquí gana 2.5 millones en fichas en un torneo rápido con apuestas con entradas de 2 millones o más este que está aquí y ahí mismo lo que esa leyenda en lo que significa cada icono este que está aquí con un símbolo de como de un calendario aquí nos dice que son los semanales por ejemplo entienden y cada icono que tenga cada reto usted puede ver aquí al lado lo que significa cada cada uno bien aquí está el modo liga en el modo liga aquí les voy a mostrar la clasificación en la que usted se encuentre modo liga modo clasificación la recompensa según usted vaya avanzando pero por ejemplo aquí en esta en este centro recompensas usted necesita estos tickets que están aquí tengo 12 y para yo canjearte de bronce tengo que utilizar 4 vamos vamos a caminarlo veis ya yo me gané 279.000 fiches pero para para el plata no tengo suficiente que pide 15 que tengo solamente 8 me quedan 8 esto de la carrera como le está aplicando ahorita está aquí abajo en los diferentes modos en modo o sea el modo liga está dividido así en esa categoría aquí está el signo de interrogación por si acaso usted no entiende lo que significa cada uno usted podrá darle a esta opción y ver lo que significa no voy a entrar en detalle para no hacer esto muy largo ya entramos a la parte que da recompensa aquí debajo aparece donde están estos dos iconos de un hombre y una mujer o lo que sea aquí debajo están los colegas que usted pueda tener en el juego sea por por porque están vinculados con su cuenta de facebook o lo que sea usted puede jugar con amigos expeticiones lo más reciente lo que está conectado todos etcétera aquí abajo lo que está en el lucky bonus que es una tirada gratis diaria vamos a tirarla el premio que usted puede ganar que usted gana puede variar muchísimo 9 que un millón mira qué bien porque me gane eso guau si yo tenía cuatro millones y ahora tengo seis mira qué bien y nada aquí a la aquí está en este corazón es para usted valorar la experiencia de póker si le gusta el juego lo que sea aquí lo que está en una oferta que ofrecen 32 millones por 0,99 dólares ya te sabe que falta comprar cosas en los en las aplicaciones necesita tener su cuenta de google pay configurada recuerden no confundir google pay con google play google play es la tienda de aplicaciones de google igual pay es un gestor de pago al cual usted le puede colocar una tarjeta de crédito de débito para hacer compras dentro de las aplicaciones o cualquier cosa que quiera comprar por internet aquí en su dispositivo bien aquí vamos a dar a la parte superior derecha que está el icono con la tuerca que casi siempre es así o puede ser una llave y donde quiera que usted vea que usted vea que usted ese icono con una en forma de tuerca o de llave o otro icono que le pongan ya usted sabe que significa lo que es la configuración del juego o de lo que sea que usted vea bien aquí en estas opciones de configuración aquí por ejemplo tengo la opción de conectarme con facebook y ahí estoy conectado con mi cuenta de facebook tengo la opción de invitar a personas aquí está lo que es mi cuenta el ID que tengo de la cuenta de Stinga Poker la clasificación de manos que como les dije en un anterior juego de poker aquí están las formas que usted puede ganar por ejemplo con la carta alta con un par dos pares un trío una escalera color full house poker que son cuatro de una escalera de color y escalera real que empieza en el día y termina en la esto yo lo apliqué en un video tutorial anterior con otro tipo de juego de poker eh aquí está lo que es el medidor de la mano eso es como una opción que ellos tienen para ustedes o para quizá ustedes ganar un poco más fácil entonces atención al jugador legal estas son opciones que usted si quiere la chequea más detalladamente no vamos a tener detalles de cada vez eso tiene que ver ya con lo que es el juego en sí los detalles de los créditos ahí están ahí está todo aquí es aquí activar ligas la vibración estos botones son para usted activarlo o desactivarlo aquí tengo por ejemplo el sonido apagado como usted casi siempre sabe yo uso el sonido y la música y todo lo demás de los juegos en apagado para que no me interfiera con la música de fondo que uso y para que usted pueda escucharme bien aquí están las notificaciones push que si usted las activa les va a aparecer cuando usted fuera de la aplicación quizás dentro también aquí arriba le va a aparecer la notificación según lo que usted tenga activado yo no tengo nada de eso activado por ahora y nada de esas son las opciones de configuración del juego lo que sigue aquí del lado es un regalito aquí están las salas de los bonos los regalos pero no vamos a entrar nada de eso y aquí está una opción donde está un icono de un vídeo que tiene un símbolo de play es para usted ganarse fichas gratis viendo un vídeo pero no vamos a ver publicidad ni vamos a ver nada y mire que le van a dar medio millón de fichas ahora mismo no vamos a ver nada de eso bien vamos a entrar ahora lo que es en el juego esencialmente y aquí vemos por ejemplo 12 eventos y un centro del torneo este evento está relacionado con los retos tiene el botón de jugar donde hay abajo en ese jugar y puede entrar este otro evento es un poco diferente al otro pero no vamos a entrar nada de eso no vamos a entrar ese vamos a dejar eso para después para ya cuando yo esté haciendo las transmisiones en vivo y o la grabación y aquí está el centro de torneos por si ustedes le interesa tirar de jugar torneos aquí está un torneo rápido con una entrada mínima de dos millones aquí está el modo ruleta también y está próximamente pero no vamos a entrar el motor le vamos a mostrar lo central a jugar en el texto normal aquí y aquí es donde usted normalmente va a jugar el juego normal sin tener que ver con torneos sin tener que ver con nada aquí se espera a la próxima mano parece que también se está ocupada me levantarme como quiera que sea parte de la filia para ello explicarle algo bien cuando usted entra a una sala de juego normalmente si es como él como este que es en línea usted va a tener que esperar que haya una vez una silla disponible para usted poder sentarse entiende en este caso hay dos sillas ve esa que tiene la flechita hacia abajo indica que yo lo de ahí me puedo sentar ve aquí personas que están parando se están sentando están parándose y ya se sabe pero aquí vamos a grabar a ver las opciones que tiene disponible toda la mesa aquí está ese botón que te vio ahí es para los otros retos un asesor de todos los retos el otro botón que está aquí es para que usted vea lo que es la liga la posición que usted tiene la liga esto es para los colegas que usted tenga y esto es para chatear con las personas que están en la mesa usted le puede mandar un mensaje de estos que están aquí que son mensajes prediseñados se puede decir mensajes previos aquí lo que le va a dar es esto aquí donde dice talle le va a dar un detalle de todo lo que está pasando en la mesa entiendes por ejemplo aquí le dice que este jugador se ha retirado este ha ido con todo este ganó este perdió entiendes todos los detalles de la mesa por si acaso usted se perdió algún evento o alguna jugada rápida que hicieron o algo que usted no vio usted va aquí y te dice cochele pero quien fue que ganó que fue que pasó ahí y dicen ah pero fuera no fue que ganó con tal y tal cosa entiendes y así sucesivamente y también como le dije usted puede mandar un mensaje rápido aquí en el chat o sea usted puede escribir eso ya también pero también puede utilizar esto aquí de los mensajes rápidos usted le manda un mensaje aquí ya le dice genial o lo que sea si usted está sentado este botón de aquí arriba es para usted agregar fichas y como le explique ahorita usted la compra con Google Pay si usted le interesa agregar más fichas yo aquí tengo ya 6 millones de fichas yo no me interesa agregar más fichas pero ellos tienen paquetes aquí de muchos miles de millones miren 12 mil millones 5 mil 12 mil 500 millones todo eso tiene su precio 30 mil millones entiendes lo que usted no si le quiere por ejemplo con menos de un dólar 0,99 usted consigue 15 millones de fichas para usted jugar en un torneo de diferente manera y usted lo pierde todo miren pero es esta opción de cada jugador de cada persona en lo que es el jugar e invertir dinero en el juego porque el juego ofrece dinero ficticio el juego dinero ficticio que usted no tiene que invertir su dinero real en nada eso porque todo se trata en un juego bien como les explique en el juego anterior en un juego anterior de poker el juego de poker se juega de la siguiente manera aquí está en lo que es esta persona que es el repartidor o vamos a esperar que pase esa mano para explicarle mejor esa mano normalmente pasa rápido pero aunque yo lo puedo ir explicando el que tenga la D puede ser usted puede ser cualquiera que le toque es el repartidor de la mesa en este caso esta mujer esta fungiendo como repartidor pero si usted juega real en una mesa real con sus amigos en su casa alguien tiene que repartir las cartas y esa persona le va a tocar la letra D o la ficha D entiende aquí empezó una nueva jugada miren la apuesta máxima aquí son de 50 mil el repartidor tiene la opción bueno la persona que esta perdón la persona que esta después del repartidor le toca hacer las primeras jugadas lo que es la jugada como le llaman small blind que es la jugada pequeña y la big blind es la jugada grande o sea hay una jugada pequeña mira la kick que es de 25 mil este es el repartidor y esta es la jugada grande de 50 mil usted tiene que jugar en orden de las manecillas de un reloj cuando ya se hacen las apuestas que son obligatorias le iba a decir eso después del repartidor esta mano izquierda la persona que hace la apuesta pequeña o small blind y después el que le sigue es el que hace la apuesta grande que se llama big blind y esas apuestas son obligatorias para poder iniciar el juego entienden? y esas apuestas van rotativas a medida que van saliendo los contrincantes se van ahí pasando el turno en el mismo orden de la manecilla de reloj como les dije este es en el juego de tesas de poker tesas holden pero hay muchos modos de juego de poker diferentes se puede buscar en internet y se va a dar cuenta y nada lo que se trata es el juego es de usted ganar ya usted vio en la parte de afuera donde ya explique como se gana el poker que es con un par, dos pares, carta alta y así con la combinación de que haya en la mesa con la carta de la mesa y la carta de su mano al principio le van a dar un par de cartas a cada uno déjame sentarme para que te vea no voy a entrar con tanto dinero al principio le reparten un par de cartas a cada uno y luego va lo que es el flop que son tres cartas boca arriba sobre la mesa y luego el turn que es la siguiente carta, la número cuatro y luego el river pero después que se hacen las apuestas pequeñas y grandes y obligatorias usted tiene que pasar una ronda ustedes lo van a ver ahora y la persona tiene que ir apostando tiene varias opciones tiene la opción de apostar, retirarse o subirle a la apuesta que sale a mi me tocaron una A y una J tengo B y mira la opción de retirarme pasar, en caso de que yo no me tengo que pasar aquí dice, este botón tiene que pasar y y y y y o retirarme bueno aquí pasar porque no se apostó encima de la apuesta también tengo la opción de apostar o retirarme según la carta que tengo en la mesa y la que tengo en la mano la persona puede pasar tiene la opción de pasar, retirarse o apostar si nadie apuesta, si la persona anterior a mi apuesta yo tengo la opción de igualar o subir o retirarme, siempre tengo la opción de retirarme pero si no, si nadie subió nada ahí tengo la opción de ir que es subir los 100 que subió aquel o sea igualar las 100, retirarme o subirle esos 100 pero en este caso yo no tengo una buena jugada en la mano yo me retiro o el sistema automático me puede retirar si yo, porque usted ve que tiene un círculo ahí que va pasando en cada uno, ve como un círculo verde que se va llenando ese es un tiempo que le van dando a cada uno para que juegue porque esto no hay doblegadura la gente está esperando a otro ve, tengo la opción de retirarme, ir o ir a todas o sea eso ir a cualquier jugada que se juegue eso es normalmente por la 25 esto es normalmente en el juego así en línea a ver yo tengo un trío de 8 aquí voy a apostar 200 y pico lo subí, lo confirmé ve, subí 250 vamos a ver si se quedan tengo un trío de 8 y ese se retiró porque quizás no tiene una buena jugada yo tengo un trío de 8 hay muchas personas que quizás tienen una mejor jugada que yo y juegan ve, pasé ahora, me hice el loco aquel vio que yo pasé cuando viene a ver piensa que yo estaba allantando lo que no tengo nada y cuando viene a ver le subo déjame apostarle algo, algo más 3 y pico por si algo sube alguien sube si él le subió o lo igualó o lo que sea yo me gano lo que él lo que él juegue mire la subió a 300 le fui con todo porque tengo un trío, él piensa seguro que tengo una mala jugada bueno jajaja le gané con un trío vieron, así uno juega uno se hace el chivo loco como que no tiene ninguna jugada y el otro así mismo sube y uno lo muerde yo hice una jugada ahí estratégica de eso de que primero pasé como que no tenía nada primero subí cuando vi que tenía un trío subí en fin por si acaso pero también usted puede pasar subí y después vieron que pasó la ronda y después él como que vio que yo hice como que pasé y este no tiene nada ahí tengo una oportunidad de conseguir color hay 3 de flores siempre tiene que tener cuidado de eso ahí tiene ah pero yo no estaba jugando no estaba jugando en esa mano mira no me había fijado había una oportunidad de formar color que son 5 de flores o 5 de una y se pasó la mano para que no me tengo un par de 4 pues nada el juego de poker se trata de eso como lo estaba explicando además de hacer un resumen se inicia todo el mundo con dos cartas con un par de cartas en la mano 100k voy a retirarle porque no viene a ver tiene una se empieza con un par de cartas en la mano se van haciendo las apuestas y cuando se hacen las apuestas después que se hacen las apuestas que puede ser igualar o subir o retirarse entonces se tira el flop en la mano en la mesa tres cartas boca arriba y luego se hacen otras otras rondas de apuestas y luego se hace el turn y luego se hace otra ronda de apuestas y luego se hace el river que se ya después de ahí pasa la última ronda de apuestas donde todo el mundo decide si se repostó, se retiró, se subió y al final el que tenga la mejor mano en sus manos es que gana mirenla aquí usted gano con un trillo de A wow mirenlo aquí más detalladamente me hicieron dos cartas se hizo la apuesta del big blind y del small blind aposté también se tiró el flop esta persona sigue apotando y puede pasar usted ve que le pone un icono como azul según la carta que dice el mismo icono que yo elijo es azul, este también lo tiene azul un puntico azul como una palomita eso indica que ya pasamos en este juego por eso variar tengo una escalera déjame subir tengo una escalera ahí ven del 10 hasta el 13 10, 11 ay no nada más tengo un par de A de 10 ay yo pensaba que tenía una escalera me faltó el 12 ven hay que tener cuidado muy bien así se hacen las apuestas hasta que vayan saliendo las cartas y luego al final el que tenga la mejor mano ese gana déjame retirarlo aquí en esta parte de arriba se me olvidó decirle usted tiene la opción aquí de ir al vestíbulo de levantarse de la silla si te has sentado obviamente ahí yo me levanté de la silla aquí yo puedo obligar a ir a una nueva mesa con más con más más dinero si quiero una mesa que tenga más en la que se apuesta a más dinero porque hay mesa que tienen apuestas limitadas o usted puede ir al vestíbulo que es al lobby en otro juego usted lo que va a encontrar es el nombre de lobby así no me voy a alcanzar a un nivel me dieron para ese 5 tickets bien y por nada de eso trata el poker el poker un juego muy entretenido muy bueno para el que le guste hay mucha gente que no le guste hay mucha gente que sí pero la vida todo es así y nada y nada ya te saben creo que esto es todo si a usted le interesa el poker usted puede investigar y leer como se juega y los diferentes tipos de modos que hay yo creo que ya he explicado lo básico lo común mire el botón aquí que apareció allí el botón de comprar la ficha aparece también en el medio del juego aquí por si le interesa si se le acaban la ficha usted quiere más fichas pero ellos siempre le dan en este bono de suerte sabe que usted entre diario le dan gratis usted simplemente va y se mete en la mesa que aplique la cantidad según el monto que usted tenga pues bien nada eso es todo ya te sabe mi nombre es Ramón Tellería esto es Cano Pola Juegos y Tutoriales gracias por tu tiempo gracias y paz nos vemos en el próximo tutorial